Como quisiéramos no cobrar nada de los servicios, cosas que se hagan, tampoco es cobrar por cobrar. Se van buscando métodos, medios, formas, ir mejorando. Hemos logrado y estoy agradecido a los alcaldes actuales. Eso ha hecho que hoy Lemaí, de una u otra manera, esté bastante bien. El ingeniero Johnny Lloran, Gualpa, gerente general de la empresa de aseo, justamente hizo una exposición de este proyecto de reforma la gestión integral de los residuos sólidos y establece la tarifa para los usuarios clasificados como generadores comunes que se calcularán en base a la siguiente expresión. Justamente él desarrolla la fórmula polinómica que fue expuesta, señora Alcalde. Exponer que esta fórmula polinómica está basada solamente en el cálculo de una, en este caso, por el consumo eléctrico. Y hemos presentado también algunas propuestas. Propuestas que yo vengo presentando desde enero del 2020 y hago un insisto, el 24 de junio del 2020, en la cual hago estas observaciones. Y pido también un pronunciamiento técnico por parte del gas municipal, ya que nos estamos solamente ajustando a lo que dice la consultoría. La consultora siempre va a salir a favor de la empresa, en cubrir sus costos y gastos operativos. Lamentablemente, yo sí debo llamar a la reflexión al directorio del EMAIC, porque acá como concejales ya pasó una vez y en la que nos sujetaron a que como concejales aprobemos la propuesta que vino desde el directorio del EMAIC. Porque ustedes, como usted, señor alcalde, como parte del directorio, da la venia a que el EMAIC socialice estas propuestas a los consejos cantonales. Nos hemos estado reuniendo con los concejales de los restos de cantones porque queremos hacer fuerza. No queremos que los concejales seamos sujetos a lo que el directorio decide. No estoy a favor, estoy en contra de que se apruebe este nuevo pliego tarifario. Ya lo decían, hay un sinnúmero de inquietudes, un sinnúmero de preocupaciones, y que no podemos nosotros quizás pasar por desapercibido y dejar que esto repercute en la ciudadanía, en el cobro de la ciudadanía. Siempre hemos manifestado que no es la manera de hacer este cobro, de llevarlo a cabo esta tasa por recolección de la basura. Sabemos, estamos en la obligación, sabemos que en ninguna parte esto es gratuito, pero se tiene que hacer de la mejor manera, de una manera justa y equitativa. Por eso creo que, más bien, señor alcalde, hacer de hincapié de esta preocupación, de esto hacia la mancomunidad, hacia el directorio, que como Girón, como Consejo Cantonal, no estamos nosotros de acuerdo de la manera que se propone con este nuevo plan tarifario, tampoco hemos estado de acuerdo con el anterior, y por ello pedimos de que se tiene que analizar y se tiene que ver de una manera más justa y equitativa. ¿Cómo va a ser posible que en nuestras comunidades el carro recolector pase una vez, y en el mejor de los casos, pase dos veces, y en los centros cantonales de quienes, los cantones que conforman la mancomunidad, pasen cinco hasta seis veces, haya cuadrillas de personas, dando mantenimiento de la limpieza de las calles, y tengamos que nosotros, del área rural, pagar igual en vista que es en base al consumo. Otra de las inquietudes que teníamos era, en realidad, el porcentaje que se tiene en el gasto corriente, lo que es gasto de personal, que corresponde a un 64%. ¿Es necesario el personal? Una pregunta que quedaría en este caso. Por otro lado, en el año 2030, se termina el subsidio de los GAC municipales para este servicio. Ahí, ¿cuánto tendría que cancelar cada usuario sin el subsidio? Considerando que año tras año, paulatinamente, este disminuye. No me parece justo que, en el caso de que aprobemos, aunque nosotros estamos en contra de esta ordenanza, primero la aprobemos y luego sea socializado. Yo creo que esto debe considerarse, y primero se debe realizar la socialización a la comunidad en este caso. En este sentido, lo que se tiene que revisar es lo justo, lo equitativo y que todos paguen, todos, todos, de una manera total.